El momento ha llegado, bienvenidos, bienvenidos al único programa en la radio donde te podrás divertir y también asustar, este es el cartel de la mega. Prohibido para menores de edad. En su Jack Sparrow que le ha ido bien, si está trabajando, que le termine de ir muy bien, si está yendo hacia el estadio Atanasio Girardot en la ciudad de Medellín, ya no vaya, no hay una sola silla. Ya el estadio está hasta las tetas, ¿por qué? Porque la final del fútbol colombiano nacional se enfrenta contra el Tolima en el primer partido, son dos partidos, el domingo a las 7 de la noche será el partido vuelta en Ibagué. Entonces a Villa Nacional le toca con toda salir a ganar, a sumar hartos goles para llegar con ventajita a Ibagué, porque un empate o unos ceros yo creo que le podría estar complicando ese campeonato. Entonces un abrazo a usted en Medellín, que está pendiente del partido, que está ahí cerca al estadio, ahí sintonizando la mega. O usted hincha nacional, que nacional tiene hinchas en todas partes, ¿sí o no, Paul? Sí, señor, es de las hinchadas más grandes del país. Sí, en todas partes tiene hincha nacional. Bueno, y a mis amigos del Tolima, también a Ibagué, no sueñen con el cartel, mucha suerte para hoy hacerle fuercita que al empate, al empate y que ganen en casa. Podría estar pensando el hincha tolimense empatar en Medellín o perder un 1-0, no es tampoco tan malo ir a Ibagué a remontar ese marcador. Bueno, lo que pasa en la final ahora, después de las 8 de la noche, falta una hora, se los estaré contando, no hay problema. Sé que a las 9 llega el cartel paranormal, pero ahí les digo si hay gol de Nacional, si hay gol del Tolima, si hay un penalti, si hay algo extraordinario, se los voy a contar para que pueda disfrutar del cartel paranormal y a la vez del fútbol, ¿no? Entonces ahí está ese buen dato. Ahorita en un ratico vamos a llamar a Matías, a Matías del Mañanero, que es el hombre que sabe de fútbol, para que nos datee más de esta final hoy. Sí, porque nosotros tenemos la desinformación del deporte. Pero esta noche que Matías nos dé la alineación, que nos dé a ver estadísticas de esta final, usted que le gusta harto el fútbol, ahorita en un ratico, mejor dicho, ahorita después de la primera canción ya llamamos a Matías para que nos cuente a ver esto de la final qué, cómo pinta, si algún jugador se lesionó hoy, bueno, si hay algo extraordinario, vamos ahorita a llamar a Matías que nos eche el cuento de esta final del fútbol. Entonces usted, amigo amante del fútbol, fresco con el cartel, se va a informar de esta final del fútbol colombiano. Pero igual, seguimos haciendo lo nuestro, vamos a seguir atendiendo personas que quieran averiguar su pareja sin fiel o no, quiere averiguar el futuro de su relación, puede llamar. Y aparte, viejo Paul, hoy le tengo una preguntita. A ver, ¿cuál será? Para la audiencia, para el que llama y averigua por su relación, o simplemente llama y cuenta y participa. Todos alguna vez, digo todos, bueno, el 99.9%, excepto los chiquitines, hemos pasado por una tusa. La tusa, entiéndase como ese momento después de terminar una relación donde usted se vuelve mierda. El despecho, que llana. El despecho, la tusa, que usted dice, estoy entusado. Ahí en ese momento empieza uno los fines de semana desde el jueves a darle set. Y empieza uno a sintonizar y a buscar en YouTube a nuestro amigo Luis Alberto Posada, Darío Gómez. El problema de la tusa es que usted el fin de semana se entretiene con sus amigos, se enfiesta, sale, hace lo que se le venga en gana. Pero esa suma de todo ese trago y de toda esa fiesta, ¿sabe cuándo lo destroza usted? El domingo. El domingo, exactamente. Usted el viernes es un varón en la tusa. Uy, usted con sus amigos, qué fiesta, hágale. Oiga, y su novia, no, terminé, pero eso ya se acabó. Y en la fiesta usted rumbeando, pasando, bueno, por ahí se le cruzan los cables y terminándose besos con alguien. Y usted, uy, qué nota. Y se levanta el sábado en Guayabo, pero dice, uy, ¿qué hay que hacer? No, hay un asadito, camine. Y vuelve y péguele a la fiesta. Pero ya cuando usted se levanta el domingo, y lamentablemente no puede seguir la fiesta. Porque tiene que pasar el Guayabo, tiene que trabajar al otro día, tiene que estudiar, tiene que... O ya se acabó la plata. Ahí es cuando da duro, porque usted ya está solo, en su cama, con la tembladera del Guayabo, muerto de sed, dolor de cabeza. Y se pone a pensar en la ex, o en el ex. Y ahí es cuando da duro. Por más de que le hubiera pasado una nota al fin de semana. Le da la tusa al duro el domingo. Por eso el domingo se cree que es el día de mayor índice de suicidio por relaciones sentimentales. Porque el viernes el sábado usted se camufla con sus amigos. Sí, sí, se divierte. Se divierte y se las da el chacho o la vieja. Ay, no, ya terminé, pero estoy bien. Ay, no, y fiesta, y salgamos y paseo. El domingo. El domingo por la tarde. Y usted extraña el plan arrunches. Claro. Que el domingo es muy plan de novios. Sí. De estar los dos, veamos una película, ven, almorzamos. Vamos a echar heladito. Sí, pasamos el Guayabo juntos. Ya los amigos borrachos ya se despachan hasta el siguiente viernes. Sí. Usted el amigo borracho ya no le llama el domingo por la tarde para ver si. Sino de pronto, hey, what's up, ¿qué hubo? No, aquí, marica, jodido el Guayabo. Ah, bueno, ¿qué? Nos vemos el otro fin de semana, hágale. Y ya. Pero usted queda en la inmunda y queda solo. Y ahí es cuando da duro. Que aman ese Guayabo moral, el Guayabo de la tusa. El Guayabo sentimental. Que usted dice, ¿será que le escribo? ¿Será que la busco? Se pone a ver usted las redes de la ex o del ex y ve historias de pronto enfiestado. Ah. Y entonces le da peor porque usted está vuelto nada. Y usted dice, oh, y se pone a pensar que ella o él hizo lo mismo que usted hizo. Claro. Entonces dice, joder, pucha. El que las usa las imagina. Sí, se debió ir de fiesta. Debió olvidarse de mí. Claro, como está entusado o entusada, va y le da un beso al primero que se le cruza. Por ahí prendidita activa. Claro, o el man también porque está rabón y dice, ya, me quiero olvidar de esta vieja. Presénteme, amigas. Saquen viejas, saquen manes. Pero todo eso, toda esa fiesta da un giro 180. ¡Pum! Al Guayabo el domingo. Y a la semana. Porque es que además, bueno, también depende de la edad. Pero hay Guayabos que duran días. Hay Guayabos que usted la pega el fin de semana y el lunes sigue jodido. Y el martes sigue jodido y uno dice, ¿qué me pasa? Y está usted todo bajo de nota, ¿no? Y usted ya queriendo que sea viernes. Para que otra vez se oculte, oculte ese despecho en la fiesta. Pero lo que dicen los expertos, claro, usted cree que el trago es una ayuda. Y el trago es un depresivo. El trago usted lo voltea y lo pones mal. Claro, en un punto usted lo pone alegre. Y el baile y la fiesta y la joda. Pero el trago tiene ese efecto. El trago lo que pasa es que a usted lo voltea luego y le das depresión. Es depresivo, el alcohol es depresivo. El alcohol es depresivo. Usted dice, uy no, hermano, para este dolor un trago. Y claro, entra sabroso. Y uno empieza a aprender y se dice, uy ya, no, estoy bien. Y ya cuando llega el posborrachera, el bajón, se viene ese depresivo que lo coge a usted y le da cinco vueltas. Le dan ganas a usted llorar en su cama. Usted no sabe qué hacer. Y esa es la tusa dura. Por eso dicen que lo mejor para la tusa sería no salir ni tomar. ¿Y entonces qué hace uno? Ahí viene lo que le va a preguntar al oyente. ¿Qué recomienda usted para la tusa? ¿Qué le sirvió a usted para la tusa realmente? Porque si yo empiezo a opinar, lo peor para la tusa, pues puchas el trago. Sí, claro, porque el alcohol, empecemos que es depresivo de ya. Que lo hago sí, pero lo que le digo. Al día que ya no estoy tomando porque ya no se puede, por responsabilidades obvias, usted está vuelto nada. Y usted se siente una miseria. Usted se siente lo peor. Usted dice, ¿pa' qué bebí? Si con novia o estando en una relación bien, uno se siente mal. Ahora entusado. Ahora despechado. Entonces, ese error lo comete la mayoría. Se despechó y ya, trago, viejas, amigos, fiesta. Y lo que se le viene en unas horitas. Téngase. Téngase porque usted mismo se está jodiendo. En el momento no. Por eso hay gente que dice que el humor para la tusa, por ejemplo, es pasear, viajar sin beber. O sea, distraerse con algo. Distraerse con algo, trabajo. Con algo. O que usted diga, me encanta tomar fotos. Voy a un pueblito que no conozco. Y todo el fin de semana camino, tomo fotos, me como un helado, me distraigo. O sea, usted con otro amigo, hablan, parchan. Pero el común es la fiesta. Y el trago. Pues los mayores, ¿sí o no? Usted lo primero. Me echaron. Ah, ya nos vemos. ¿Y qué es? ¿Para beber? Claro. Y usted llora. Usted no sabe cómo dar el trago. Hay tragos que le entran mal, entonces usted llora. Y usted se ríe. Se vuelve el más perro en la discoteca. Se vuelve el peleón. Se vuelve agresivo. Se raya con los amigos. En fin, usted no sabe cómo la... Si uno supiera cómo le entra el trago, uno decide si tomar o no. Pero de acuerdo a cómo está usted por dentro, el trago reacciona. Y a todos creo que nos ha pasado. Yo he tenido fiestas en que me vuelvo el cantante. Me río. Bailo. Que yo no bailo, imagínate. Me pongo a bailar. Contrato para Randa Vallenata. Hay tragos que me ponen mal. Y de pronto peleo con los amigos. Pelea uno con las amigas. Se pone uno bravo y se va al bar. Dice, ¿qué le pasó a Daniel? Se emberracó y se fue. Y uno al otro día dice, ¿qué hice? Usted se emberracó y se fue. Y nos trató mal a nosotros nuestros amigos. De pronto está el trago que... No sé. Sí. Entonces, usted que está viendo el cartel, ¿qué recomienda Palatusa? Eso lo vamos a hablar ahora porque después de una canción vamos a llamar a Matías que nos eche el cuento de la final del fútbol colombiano. Y luego, casi infieles, volver al futuro. ¿Y qué recomienda usted Palatusa? Señor. ¿Qué recomienda? ¿Qué le sirvió? Que usted diga la verdad. Me sirvió. ¿Qué le sirvió a usted Palatusa? Claro. Lo lógico Palatusa es el tiempo. Para que usted vaya sacando a la persona de a poquitos. Pero ¿a usted qué le sirvió en la inmediatez? Bloquear a la persona. Que usted diga, mira, la bloqueé de redes, la bloqueé de WhatsApp, la bloqueé de todas partes. Me hice el fuerte y eso fue lo que me ayudó. Nunca volví a ver nada de ella. Otro puede decir Palatusa. Lo mejor es ver los lindos recuerdos. Palatusa es ver los malos recuerdos. Recordar las peleas y así hay más odio y no sé qué. ¿Qué le sirvió a usted Palatusa? Ahorita usted va a opinar. Vamos a ver una canción, viejo Polo Urrego. Y después de la canción, fútbol. Con la información de la final. Y después, entusados, lápiz y papel. Para que escriban qué sirve Palatusa. Y las prueben. Y las prueben. De pronto usted dice, estoy entusado. O va a estar entusado. Y dice, venga, saco el papelito que decía, ¿qué debo hacer en un momento de estar entusado? Dani, como ayer fue el solsticio de verano y de invierno también, para que sepa. Ayer fue el solsticio de verano. Oficialmente se abrió el verano en la parte norte del planeta. Lo que es Europa, Estados Unidos, todo este tema. Comenzó el verano oficialmente. Y le traigo un par de cancioncitas del verano que están pegaditas en Europa. ¿Ah, sí? Vamos a arrancar con una de esas. Le voy a arrancar con un señor que se llama Chimbala. Él es de República Dominicana. Es como un mambito ahí, como merengocito urbano. Sí. Con un toquecito de afrobeat. Una vaina bien chévere. Ahí está ahora sonando. Se llama Feliz. Y está pegada en este verano. Sí, señor. Arrancó fuerte este verano desde mayo, papá. Vamos a oírla. Polurrego, ¿esta canción qué es? Se llama Feliz de Chimbala. Un artista de República Dominicana. El mambito es como ese merenguito así sabrosón de República Dominicana. Ok. Sino que le metió a este man un bitcito ahí afro. Muy chévere y suena bastante sabroso. Una de las canciones para este verano en Europa. Entonces, pues aquí se la mostramos en el cartel. Bueno, bueno. Chévere, chévere. Ahí está. Bueno, muy bien. El cartel está al aire. Aquí estamos Polurrego y yo, Dani Tres Palacios. Entonces, oiga, ahorita, viejo Pol, vamos a hablar de que es bueno para la tusa. Pero eso va a ser ahorita. Sí, señor. Que eso va a ser ahorita. Porque por ahora vamos a hablar de fútbol en el cartel de la mega. Pongamos la presentación. Ni más faltaba. Ah, pero la tenía lista y usted empezó. Sí, pero póngala que aquí se puede improvisar. Dele play. Momento de hablar de fútbol. Pedimos el favor de reconfirmar la info con otro programa con mayor credibilidad. Fútbol en el cartel de la mega. Ya, contento que puso su presentación. Obvio. ¿Para qué hago esas presentaciones? Para que me pongan atrás. ¿Qué le pongo? Bueno. Un saludo para Juli. Hay final del fútbol colombiano hoy en 45 minutos en el Atanasio Girardot Nacional Tolima. Matías, buenas noches. Hola, tripas. ¿Cómo andas? Muy. Saludo para todos. Hola, Paul. ¿Cómo andan? Bien, bien, bien. Bien aquí. Bueno, atentos de la final hoy. Y que, oiga, Matías, bueno, daticos de la final o algo que nos quiera dar para esta noche entre este partido. Mirá, le doy rápido, si quieren, empecemos por las nóminas. Eso. Que están confirmadas. Confirmadas. Por ejemplo, Nacional en el arco, Kevin Mier. La defensa es con Gerson Candelo, Manuel Oliveira, Juan Cabal y Danovis Vanguero. En la mitad de la cancha, John Duque con Sebastián Gómez. Y después tenés a Jason Guzmán por el centro, Dorland Padrón por la derecha. Daniel Mantilla por izquierda y Jefferson Duque, la fiera, como centro delantero a los once de Nacional. Aunque aún en el banco, por ejemplo, el rifle Andrade, Harlan Barrera, Felipe Aguilar, Alexander Mejía, Giovanni Moreno. Tremendo banco el de Atlético Nacional, pero estos son los que eligió el arriero Herrera. Y Tolima tiene Alexander Domínguez, el portero de la selección ecuatoriana. La defensa, Jonathan Marulanda. Julián Quiñones, José Moya y Junior Hernández. En la mitad del campo, Brian Rovira con Rodrigo Ureña, el chileño. Lo conoces bien. Anderson Plata, Daniel Cataño, André Felipe Ibargüen. Y Michael Rangel, el centro delantero del Tolima. A este también lo conoces. Sí. Lo dirige Hernán Torres. Ahí están entonces las nóminas. Competitivas, buenas. Tremendo partido el que se va a venir ahora. Matías, una preguntita. ¿Hoy en día en el fútbol colombiano son de las mejores nóminas que hay en el país? ¿Las de estos dos equipos? ¿O hay un equipo que tenga mejor nómina y diga uno por qué no quedó en la final? Por ejemplo, un Junior, tal vez Millonarios. ¿No alcanzan a tener mejor nómina que el Tolima? Bueno, a mí me parece que Junior sí. Junior pelea con Nacional y con Tolima. Después depende, creo yo, a criterio de cada uno de gustos, si le gusta más una nómina u otra. Yo creo que, por ejemplo, la que tiene jugadores por arriba de la media es más la de Atlético Nacional. Sobre todo de mitad de cancha para adelante. Junior también tiene una muy buena nómina por arriba de la media de pronto a Miguel Ángel Borja, que es delantero de la selección Colombia, aunque se está por ir. Y Tolima también gasta su buen dinero en la nómina porque ha participado, como decíamos ayer, en Copa Libertadores. Después yo creo que Millonarios no, para mí. Para mí Millonarios está un escalón abajo, estos tres. Ok. Medellín tiene buena nómina, el poderoso, pero me parece que no llega. Oiga, Matías. Me parece que estos tres son los más. ¿Qué pasó con el Cali, que venía de ser campeón? Y uno dice, bueno, el que viene de campeón de pronto hace una buena campaña en el siguiente semestre. Pero al Cali, bueno, y se habla de la América, les fue pésimo en este semestre, ¿no? Sí, el del Cali sorprende porque obviamente había salido campeón y muy bien, precisamente venciendo a este Tolima, que es un equipazo. Pero ponele, Tripa se le fue, el centro delantero, Harold Preciado se le fue. Se le fue gente en la mitad de la cancha, como Colorado, como Alanta, que lo vendieron. Se le fue el que era uno de los capitanes, Juan Camilo Ungulo, por el lateral derecho. Se le fue en los centrales Hernán Menose. No, se fue hasta el Aguatero. Pero, venga, Matías, acá en el fútbol colombiano, ¿por qué no pasa eso? Que uno sí ve en los equipos europeos que dicen, bueno, vendimos a los delanteros, vendimos al arquero, vendimos a la defensa, pero, miren a los que trajimos. Y entonces todo el mundo dice, ah, bueno, se volvió a invertir la platica. Aquí no pasa eso. Entonces, ¿se fue todo el mundo y no compró a nadie el Cali? Sí, yo creo que por un problema financiero, a veces hay malas políticas, ¿eh? De contratación, malas elecciones. Pero a mí me parece que muchos hoy equipos del fútbol están, como te explico, están sobreviviendo, si querés, económicamente. Entonces, venden, tapan agujeros, digamos, pagan esto, lo otro, deben. Y no es que haya un plan de que con un dinero de lo que vendieron haya una reinversión. Creo que pocos equipos lo hacen. A mí me parece que Tolima lo hace. Me parece que el Junior lo hace. Junior a veces gasta su buena platica en algunos jugadores, pero, qué sé yo, a Lucho Díaz lo vendió 8 millones de dólares. Ahora, de pronto, vende a Borja y se gana también tres palitos. Borja lo van a vender a cinco, pero hay una parte que es de Palmeiras. Entonces, se gana también su dinerito. Y algunos equipos vuelven a reinvertir. Pero es verdad, lo que vos decís, hay muchos que no vuelven a reinvertir. Y eso le molestan las hinchadas. Y claro, y claro, y sí. Por ejemplo, América, si tocamos, vendió varios jugadores, aunque no se note. Porque en su momento se fue, por ejemplo, el campeón con Guimarães. Se fue Pizano, se fue Rangel, se fue Rafa Carrascal, se fueron varios. Se fue Santi Moreno, se fue en su momento, se me fue un central argentino que jugaba ahí. Segovia, creo que era. Sí, sí, sí. Se fue. Entonces, fueron perdiendo bastantes jugadores. Bueno, se fue Juan Vergara. Jesús Cabrera, ¿todos se fueron en ese entonces? Jesús Cabrera, exactamente. Y digamos que sí, el América no reinvirtió a contratar jugadores de la categoría que se habían ido, digamos. Trató de seguir apostando a encontrar algo barato para después vender y seguir ganando dinero. Yo creo que Nacional, Junior, en mismo ahora Tolima, Independiente Medellín también, sí tienen una parte en que reinvierten, pero otros no. Muy pocos, muy pocos. Pueden ponerse en el dinero y ya. Sí, quería preguntar eso porque a veces eso pasa, pero bueno, la final hoy es Nacional Tolima, Matías. Usted con su olfato futbolístico o futbolero, como le quieran decir, ¿hoy cómo queda este partido? Hoy la lógica es que gane Nacional, ¿no? Debería ser. Bueno, obviamente es local y sí, la lógica debería ser, generalmente, esa lógica, ¿te acordás que hablamos ayer, bueno, del equipo local? Pero cuando uno es local, necesita, tiene, juega en su cancha, donde más partidos juega. Tiene la presión, pero tiene la presión de la hinchada. Sí, pero tiene la presión, pero tiene la hinchada que a veces es a favor. Y generalmente uno dice, bueno, son mis condiciones, en una final que sí, de vuelta, tengo más condiciones favorables, en teoría, entre comillas, jugando de local. Entonces, generalmente esos equipos locales salen a buscar los partidos, tienen tácticas y estrategias ofensivas, digamos. El Tolima yo creo que hoy, si tengo que imaginarme el partido, intentará esperar, sacarle un poquito la pelota Nacional y jugar de contra. Tiene jugadores rápidos, Ibargüen, Anderson Plata, son rapidísimos, rapidísimos. Y Nacional creo, pues conociendo aparte por haber ido y estado en finales en ese estadio, la presión que hay del público y cómo motiva a sus propios jugadores para ir a buscar el partido. Y si el estilo de juego de Nacional va a salir a buscar. Yo, para mí la serie está 50 y 50 en posibilidades de salir campeón. Pero si me preguntás si me tengo que inclinar, me inclino porque creo que hay más... Yo pongo un poco más a favor las probabilidades hoy de que gane Nacional a que gane Tolima. Pero bueno, es un poco, ¿no? ¿Cómo está la vuelta en las casas de apuestas? Yo estaba mirando acá, estaba tratando de revisar, pero no estoy inscrito a ninguna, entonces verlo es difícil. Pero obviamente debe estar pagando muchísimo el Tolima en las casas de apuestas y gana visitante. El Nacional debe estar pagando más bajito, creo yo. Estoy buscando acá, mira. Estoy tratando de mirar en algún... Sí, porque en todas me sale, suscríbase, pase la tarjeta de crédito. El Nacional me dice, por ejemplo, en una... Así que agarro el goleo, que paga 2.42 y 3.32 Tolima. No hay tanta diferencia. Joder, madre, o sea que se está inclinando mucho hacia el empate, según las casas de apuestas. O sea, porque si están pagando más del doble para Nacional... Sí, está 2.42 Nacional, 3.32 Tolima y 3 en el empate. Yo pensé que estaba pagando mucho menos Nacional. Ver, sí, los alcaldes de apuestas están viendo esto como muy reñido, ¿no? Muy hacia el empate. Una cosita, por ejemplo, el campeón, obviamente va a la Copa Libertadores del año que viene. Sí. Y antes no había premio. No se entregaba premio. Digamos en dinero, o sea, se entrega una copa, la medalla, todo muy lindo, pero no se entregaba. Ahora, a los campeones de este año, o sea, este campeón se va a ganar 500.000 dólares. No es mucho, realmente, para un equipo no es tanto, como para decir uno, salió campeón, pero estábamos en cero, 500.000 dólares, ¿soy cuánto? 2.000 millones de pesos. 2.000 millones, ¿sirven? ¿Sirven? Pues imagínense. Sirven para comprar unos guayos. Sí, 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 sí. No, pero a veces viste que hay que pagarle premios a los jugadores, y bueno, si salimos campeón, ¿cuánto me das? Y por ahí uno puede decir, ah, bueno, me pagan por salir campeón. Realmente eso no es mucho. Eso a veces es la nómina de un equipo que tenga una muy buena nómina en Colombia. Sí, no es tanto. Sinceramente no, pues no, no, no es mucho, no es mucho. El que se la juega, por ejemplo, mucho hoy, ¿lo escucharon al técnico nacional? El arriero. No, no, ¿qué dijo? ¿Qué dijo? Que él es interino, digamos, o encargado técnico, porque el técnico nacional era otro, Alejandro Restrepo, no le estaba yendo muy bien. Lo cambiaron y le dijeron, bueno, pongamos al arriero. Y se dice, ¿no? Desde Medellín que le dijeron al arriero que si sale campeón, obviamente se queda, pero si no, pues por ahí Nacional buscaba técnico. Entonces le preguntaron, entonces a él se juega mucho, porque obviamente yo me imagino que él se quiere quedar dirigiendo, obviamente, y ser el técnico y entrenador de Atlético Nacional. Pero de... Y en la red de prensa le preguntaron. Sí, ¿y qué dijo? Le preguntaron por, y me dice, algo así como si Nacional tenía que jugar bien. En definitiva, digamos que el concepto de él fue, yo no me preocupo mucho por jugar bonito en esta final, dice. Porque a mí me pagan, Nacional necesita títulos, y a mí me pagan por conseguir un título, no por jugar 10, digamos. Me dice, a mí en la final de la Champions, ¿quién ganó? El Real Madrid. ¿Y quién festejó? El Real Madrid. Y jugó mejor el otro equipo. El Liverpool. Y bueno, yo quiero ser el Real Madrid, dijo. Así. No, y tiene todas las razones, que a un técnico le pagan es para ganar, no decir, oiga, ¿cómo está ahogando bien el equipo, pero estamos perdiendo? No. Claro. Oiga, ¿cómo jugaron de mal, pero ganaron? Ya, punto. Y al hincha también, al hincha necesita ver a su equipo ganar. Sí, totalmente. Es más, él dijo, no, y si el Tolima juega mejor, pues lo felicitaré, pero yo quiero quedarme con, no sé quién jugara mejor, pero yo, a mí dame la copa. A mí dame la copa. A él quiere la copa. Se viene la final, 8 de la noche, Nacional Tolima. Vamos a ver qué sucede. Matías ahí nos trajo la información. Señor Matías, pues muchas gracias, estaremos atentos mañana a la información suya en El Mañanero, El Amega, a ver qué termina de pasar en este partido, que igual aquí estaremos diciendo quién hace gol, si hay un penalti o algo, pero pues muchas gracias por la información de esta final. Listo, Tripas, un abrazo. Un abrazo para todos. Un abrazo para Matías, que nos trae la información del fútbol y de esta final, que comienzan 35 minutos. Abrazo a usted, hincha del Nacional, abrazo a usted, hincha del Tolima. Vamos a ver qué sucede. Y ya traemos ahorita llamadas para que nos diga usted, ¿qué le sirvió para la tusa? A usted, por ejemplo, Paul, recuerde una tusa, algo que le ha servido o no le ha servido nada. Sí, sí, sí. A mí lo único que me sirvió para una gran tusa, la más grande que he tenido en mi vida, fue irme del país. Hijo de madre. Ay, no, el millonario. Fue tan fuerte. No, para la tusa alquilé un yate y me bronceé 20 días. No, porque realmente lo que hice fue como enfocarme en ahorrar, en ahorrar, en ahorrar y mi meta era esa. Me la fijé. Pero qué delicia de tusa. Irse uno de viaje. ¿Cuánto fue de viaje? Eh, inicialmente me fui, un año volví. No jodas, así, o sea, ¿pensó en un año por la tusa? Un año volví. Pero así era la tusa. Estuve aquí seis meses y me volví a ir tres años. Uy, pero qué tusa tan hijo, ¿para uno irse un año al país? Sí, sí. No, ya uno apenas, me voy pa' Melgar el fin de semana a pasar la tusa y Paul un año a viajar. No, pues así cualquiera se pasa rapidito la tusa. Sí, sí, sí. Bueno, 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 chévere que le ha servido esa tusa. Oiga, antes de poner la cancioncita quiero saludar a un amigo, a Carlos Arturo Sánchez, a carlosarturo74 en Instagram. ¿Y quién es él? Me escribe el hombre por interno porque le gustó mucho la canción y me dice, hermano, esa canción está muy pegada acá en New York. Está muy pegada, eso es un dembow, me dice, es un dembow. Yo, claro que sí, porque también es dominicano, pero el artista se basó siempre, su raíz siempre ha sido el mambo. Entonces, estamos firmes ahí, muchas gracias al hombre. Bueno, ahora qué canción para venir con opiniones y para averiguar si su pareja es infiel, averiguar el futuro de su relación y recuerde, ¿qué sirve pa' la tusa? ¿Qué le sirvió a usted pa' la tusa? ¿Qué canción? Otra de las canciones de verano en este momento, yo diría que en el planeta, es el señor Bad Bunny, con esto que se llama Titi, me preguntó, actualmente número uno de mi top. Uno abre el inodoro y suena la canción en todas partes. ¿Pero qué hacemos?